Estamos habilitando aquí Ya se habilitó otro más Ahora vamos a habilitar uno de 25 milímetros 25 milímetros de ancho Entonces para esto se pone aquí 25 milímetros Pero con esto usted puede ir acercando Con esto ya le explicó Alex ayer No puedo mover yo nada ¿Por qué no puedo? 25 milímetros 25 milímetros La tinta Esquipto 20 milímetros 25 milímetros Suave ¡Vamos! Ahora vamos a hacer 2 de 4 milímetros. ¡Vamos! 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 Ya, ya se terminó de cortar todos los listones y tablillas de Aguanamacha. Ahora vamos a pasar a cortar el de esta madera naranja, que no sé cómo se llama, pero que se puede ver que es color naranja. Vamos a juntar estos cortes que se han hecho y ponerlos en otro lado para tener el área libre. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer un corte aquí a 14 pulgadas, que es la medida básica. 14 pulgadas es 36 centímetros, ¿no? Entonces... No da esto, entonces vamos a medir. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 La madera no está en cuadra. Está ligeramente ajadeada. Lo primero que las veces hacer es recitar acá. ¡Gracias! 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 Voy a hacer un horario de 25 milímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, focused! ¡Gracias! ¡Vamos un poco ! ¡Gracias! 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 Y aquí he notado que ha faltado uno de... ...de... ...de 23 milímetros, justamente lo de color marrón... ...que... ...menos mal que tenemos madera... ...aquí... ...se puede cortar porque aquí... ...tiene esto y... ...y... ...y... ... 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 dicen que es guairuro otros le dan distintos nombres en realidad no sé qué es pero es un color muy bonito y es muy dura si se pone en el agua se hunde, pesa más que el agua igual que este, esto también pesa más que el agua bien, eso sería todo desde Lima, Perú, me despido pero usted no me está tomando a mí sino a la obra, ¿no? a ver, mire la hora, pues al trabajo, pues pero no apretado